Es importante ahora conocer, vamos a tener varias presentaciones, pero la más esperada es la autopresentación, así que vamos a escuchar a una por una en su categoría Baby y Mini. Iniciamos entonces en la categoría Baby con las candidatas. Fuertes los aplausos para ella. Ann Suátegui. Si de presentación se trata, oigan con atención, porque esta morenita inicia su introducción. Si atracciones turísticas deseas conocer, el río Aracuita y Guanipa podrás recorrer, así como también el Parque Nacional Mochima espera por usted. De su folclor también les contaré, pues el Seucan y el Mare Mare son una de las danzas más populares. Y no podría faltar nuestro de color regional, a donde resaltan tres colores fundamentales. Amarillo, verde y azul que simboliza riqueza natural. Y sin más nada que agregar, me presento ante ustedes. Soy Valeria Gil y con tan solo seis años de edad, represento al estado An Suátegui. Aragua. Hola, muy buenas tardes, vengan todos, público que nos visita en el círculo militar. Yo soy Paola Mijares y me vengo a presentar. Soy del signo Capricornio, tengo siete años de edad. Represento con orgullo mi bello suelo natal, con playas y con montañas, con una historia ejemplar. Cuna de los campeones del béisbol profesional, nuestros adorados tigres aguerridos de verdad. Con nuestra plaza de toros que brinda fogosidad a la gran fanaticada que visita mi ciudad. Es mi lindo estado, Aragua, Maracay, su capital. Barinas. Hola, muy buenas tardes, soy Nerimar Tobás. Tengo cinco años de edad y represento con mucho orgullo a mi hermosa tierra. Llanera, visitante que no te hiciera, para delitar en el andar tus sabanas, ríos y palmeras. Get tu humilde hospitalaria, gente sin ser y trabajadora. A vibrar tu alba, cuatro maracas, se eleita al ritmo de las coplas. Azul, verde y blanco son los colores de tu bandera. Y representas cielo, sabana y pies de monte al dino. Razón tenía el maestro Simón Díaz. Al cantarte como regalo de Dios, a frente de las cumbres jardinas, mi hermosa varina. Carabobo. Hola, soy Sofía Sedeño, tengo cinco años de edad. Y represento el estado de las naranjas dulce y las niñas bellas. Carabobo. Cogedes. Hola, muy buenas noches. Yo soy Asinicol Ochoa. Cuento con solo cinco años de edad. Y vengo de un estado pequeño, pero con gracia a los visitantes. Donde se disfrutan los mejores, toros, coleados y los diálogos danzantes. Estado católico. Donde se celebra la muerte y pasión de Cristo en Semana Santa. Represento a la puerta de la llanura. Donde los cerros y montañas son poco elevados. Donde su flucor es su música llanera. Y su baile tradicional, el joropo. Donde degustar el vino del mango. La cachapa y la parrilla creoya es un placer. Represento a Llano Central, el estado de Cogedes. Distrito Capital. Buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre la ciudad líder y capital de Venezuela. También conocida como la sucursal del cielo. Así es mi Caracas colonial. Tierra ancestral de mujeres sin igual. Hoy los quiero invitar a un paraíso terrenal. Y desde la vila al mirar, los techos rojos de nuestro hogar. Con mis leones campeones del béisbol, Anabella Marcano, la saca del honrón. Diciendo con voz cantoral. Que vengo desde la cuna de nuestro libertador. Patrimonio Nacional. Yo les vengo a representar a mi distrito capital. Falcón. Hola, hola. Sin duda alguna, esta es una noche mágica llena de belleza y ternura. Mi estado se caracteriza por ser un territorio de arenas blancas y mar turquesa. Donde abundan aves y especies marinas. Una tierra bendita de aguas cristalinas. Ante ustedes, David y Nizambran arena. Y con seis años de edad, yo soy Falcón. Guarico. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me llamo Valeria Mimo. Tengo cinco años de edad. Y vengo del estado de los llanos centrales. Donde se come carne asada, lomito y chocosuela. Conocido también como el corazón de Venezuela. Desde ahí, San Juan, nos invita a bailar un joropo y una chipola. Y con ustedes, me presenta a Guarico Colacola. Lara. Hola, hola. Soy Nicole Colmenares. Tengo seis años de edad y me gusta bailar y modelar. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Y esta noche se la dedico a mi abuela. Besos al cielo. Y también a papi y mami, porque me enseñaron que el amor no tiene color, no tiene fronteras. Y que hay que amar sin diferencias. Por eso los invito a todos a que cultivemos nuestros corazones con amor y vida. Y cuidemos nuestro planeta que Dios nos regaló. Yo vengo de la hermosa ciudad de los crepúsculos. Cuna musical de Venezuela. Tierra de los obeliscos donde te palpitan los corazones. Que la Divina Pastora me los bendiga. Y como dicen en mi tierra, Nahuara, soy Lara. Mérida. Mi nombre es Guisiduri Riva. Tengo seis años de edad y vengo a representar con mucho orgullo a mi estado que me vio nacer. En donde se encuentra ubicada la laguna de Mucubají, la laguna negra, el pico del águila, la caquilla de piedra de Mucuché y el teleférico más alto del mundo. Los invito a conocerlo. Y como también las comidas típicas que serían la arepa de harina de trigo, la piscandina, la truchandina y la chichandina. Y representa al estado Mérida. Muchas gracias. Monaga. Con la fuerza del Guarapiche, nuestro río principal, llega ante ustedes esta cátedra oriental, aquí a mi bella capital, cuna de libertadores y guerreros triunfadores. Atentos, me voy a presentar. Soy Corinaria. Tengo siete años de edad y represento al estado que me vio nacer, a mi bello estado, Monaga. Sucre. Buenas tardes, Venezuela. Hola, Caracas. Hoy se presenta ante ustedes la niña que viene de la tierra con bordes de palmeras y arena. Tierra de mi corazón, donde estoy llamada en mi canción. Oh, pueblo de mi amor, qué tan cerca estás en mi mente. Puey, madame, desloy, salmerón, lo han puesto en los corrientes. Tierra de estribillo, cultura y tradición, habrán pasos, señores, que esta noche Sucre se le regalando, con solo cinco años de edad, a Alicia Algari me hago llamar. Muchas gracias. Tachira. Ser andina es mi pasión y hoy le pido a Dios bendito que nos eche la bendición, ya que en mi tierra hago que impresione y yo la represento en Bavi Venezuela Mundo, concurso que me apasiona. Para que se mire un becamis, mi apellido y por eso para mí es un honor representar el Estado con inteligencia más querida. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el Luis Señor, que canta y es feliz. Yo no me voy de allí, la montaña es mi flor, mi flor como es tan grande, el sol hay allí. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy Tachira. Yaracuy. Hola, muy buenas noches. Yo le presento a un Estado de fértil alado, creciente camadería, jardín de la artesanía y sortileje arraicado. Tierra mía, cuna de los pensadores, de sus cantos los tambores y de verde serrañía. Tierra de mis amores, gente noble y consecuente, río de mágica corriente, paisaje multicolores, variedad en los sabores, mujer de gran corazón, pueblo que dan crecimiento, los recursos su portento y de Dios la bendición. Mi nombre es Ibe Álvarez y me orgullosamente represento la belleza del Estado Yecui. Zulia. Buenas tardes. Vengo de una tierra cálida, colorida y eternamente iluminada por el resplandor del relámpago de Catatumbo, donde el ritmo de las gaitas y el sabor de patacón marca una tradición nacional. Mi nombre es María Victoria Abrilis Castro. Tengo siete años. Representa el segundo Estado más grande del país, donde se encuentra donde está imponente el lago de Maracaibo. Con amor, orgullo y cariño, más la bendición de nuestra hermosa Virgen de la Chinita, soy para ustedes Baby Zulia. Vamos a este grupo de 15 candidatas a el Baby Venezuela Mundo. Aplausos para ellas y a la gente que me alegro de que se hicieron los aplausos para las candidatas de Baby Venezuela Mundo. Ellas son Amazonas. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Inciarte y saludo a las anfitrionas. Vengo a representar la gran tierra del Amazonas. Grandiosa, bella y prometedora, como lo saben muchos, y tiene una hermosa capital llamada Puerto Ayacucho. Sus tepulles y sitios históricos son como la raíz donde el turista va a nacer el río más grande del país. Impresionante el Cerro Tretano, como el tobogán de la selva, se ve la piedra del Cocuy que el Amazonas conserva. La majestuosidad de sus selvas que a todo el planeta oxigena. Debemos dar gracias a Dios por el gran regalo de tenerla. Adígua. Anzuátegui. Si de presentación se trata, oigan con atención. Soy Cristina Cancino, orgullosa de mi oriente y con tan solo 10 años de edad, los quiero invitar al estado Anzuátegui, un lugar al que todos deben ir y es maravilloso para vivir. Si de su gastronomía desea saber, un buen tal cari de chivo y hervido de res se le podrá ofrecer, así como también unos boñuelos y dulces de meray que son servidos como un rey. Tenemos el famoso Alfonso Chico Carrasquel, es el estadio que todo aquel Caribe Anzuátegui le hace eternamente fiel. Celebramos las fiestas de la Virgen del Valle junto a pescadores valientes que dan vida a nuestro gran paseo en lancha de la patrona de Oriente, Anzuátegui, Aragua. Vengo de un estado lleno de cultura y tradición y con orgullo les invito a conocer sus playas con azules infinitos, su imponente Henry Peter, sus valles productivos y la colonia Tobar, Alemania en Venezuela, ideal para vacacionar. con mi virgencita de Candelaria, la patrona de Turmero, hoy me presento ante ustedes en este grandioso evento. Katherine es mi nombre y Mijar es mi apellido. Tengo 10 años de edad y para mí es un orgullo el poder representar a la ciudad jardín de Venezuela, Aragua, la tierra de la amistad. Bolívar. Del sur vengo cruzando trocha y sendero para demostrar mi arte y talento con esmero. Guayana, tierra de gracia, de belleza, rico acervo, de preciosos minerales, del calixto comparcero, del salto ángel majestuoso, de la zapuara en invierno, del diamante oribausita, río orinoco romancero, del caroní caudaloso, de canaima sus misterios, de su rica flor y fauna, del pájaro campanero. Nicole García es mi nombre, 8 años apenas tengo. Al Estado Bolívar represento con cariño sincero. Carabobo. Muy buenas tardes mi bello público presente. Yo soy Ariana Gómez. Tengo 10 años de edad. Hoy vengo representando orgullosamente a mi tierra natal, específicamente a un pedacito de cielo mi puerto cabello, que acaricia en las aguas de las playas caribes, como la hermosa Isla Larga, con el tumbado de los tambores de los pueblos de Patanemo y Borburata. Me presento ante ustedes con mucho amor y pasión para ser llamada hoy como el Estado Carabobo. Carabobo. Distrito Capital. Paseando en este escenario con esperanza fragante, con apenas 8 años traigo mi banda brillante. Soy Verónica Lombardo, auténtica representante de la cuna de Bolívar, del Ávila fascinante, del paseo de los próceres que divierta el caminante, vestida con disciplina y formación relevante. Al Distrito Capital yo vengo a representarle. Falcón. Desde la ciudad del viento, Cujica, Longituna, ante ustedes me presento como una guerrera, una niña que todos los días lucha. A todos los presentes, muy impresionante, con mi actitud y mi belleza, única sin igual, con solo 10 años, hoy los quiero invitar a un verdadero paraíso terrenal. Viajando del norte del Caribe o más allá, siempre la ruta del sol, destino a Paraguaná. El Cerro Sul de Santa Ana, moteado de neblina y al frente de Cari Urbana, los taques, Villa Marina. Y en la orilla, Punto Fijo, rico en pobre petrolero, cálido valle prólijo del Cantón Paraguanero. Mi lindo estado Falcón, paraíso terrenal, con mucho entusiasmo y amor, yo te vine a representar. Orgullosa porque te he nacido, mi gran talento, voy a demostrar, pues soy Julián Oliveros y Falcón vino a ganar. Guarico Directamente desde el Corazón de Venezuela, yo soy Albany Ruiz, tengo 8 años de edad, y hoy represento con orgullo a mi tierra natal, donde sus imponentes morros, sus medicinales aguas del mal, y el refrescante río, el castrero, son su mayor atractivo. Les hablo del maravilloso estado, Guarico. Mérida. Quien les habla, para todos ustedes, yo Marilico Almenares, cuento con 8 años de edad, y desde la ciudad turística de Venezuela, vengo inspirada en la hermosura de esta tierra, mágica, llena de bellezas naturales, con sus costumbres y gente cordial, a un paisaje que representara a la Venezuela de antier, que nos traslada a las diversas épocas de mi país. Soy blanca como la nieve, a los andes yo represento, y con esta alegre sonrisa, alegraré sus pensamientos, y para despedirme con admiración, disciplina y dedicación, es tu humilde servidora, les quiere de corazón, y con la bendición de Dios, abran paso que Mérida ya llegó. Miranda. De los altos mirandinos soy, desde Baruta, Higuerote, Guarenas y Los Teques, ante ustedes se presenta Mini Miranda, Paola Palacio, con solo 10 años de edad, con alegría y humildad, hoy los vengo a invitar a disfrutar de nuestros paisajes, desde ríos, playas y montañas, hasta sus cultivos de cacao, azúcar y naranjas, y sus hermosos parques y rica gastronomía, con folclor mirandino, y repiques de tambores, es la cuna del lindo Guaicaipuro, poniendo en alto nuestro origen, y con la bendición de mi virgencita de Betania, con mucho amor, orgullo y respeto, represento a mi hermoso estado, Miranda. Monagas. Tierra de gracia, de majestuosos fríos, de hermosos paisajes, tierra de paulas, de mitos y leyendas, hogar de grandes artistas y próceres, nuestra heroína, Juana la Masadora, es una de ellas, en honor a esta gran mujer, hoy vengo a representar, la belleza y actitud, de la joven oriental, con el valor que ella un día, pudo demostrar, hoy me vengo a presentar, soy Isabela Arias, y con 10 años de edad, vengo de la sultana del Guarapiche, yo soy, Monaga. Nueva Esparta, es para mi, un orgullo, invitarlos a conocer, a una encantadora isla, que con estima y dulzura, los ha de acoger, es la isla de Margarita, un lugar de ensueño, donde la bruma del mar, y sus atardeceres multicolores, inspiran a sus visitantes, artistas, y a los que hacemos vida en Geya, vengo de la guardia, pueblo de lucha, bahía de pescadores, Margarita y sus pueblos, Tacarigüe y San Juan, con sus dulces, y artesanías, a todos ha de contagiar, mi nombre es, Jaimaris Villarruel, 10 años, y represento al estado, Nueva Esparta, portuguesa, Valentina es mi nombre, de Oliveira mi apellido, tengo 9 años, con un corazón de India, y una mirada extranjera, tal como es, esta provincia, la artesanía, el folclor, los toros coleados, destacan la cultura, de este estado, cuenta la historia, que a la región, llegaron algunos portugueses, entre ellos, uno con su hermosa esposa, que solía acompañarlos, en su travesía, un trágico día, la extranjera, desapareció, entre las aguas, del Guanajuanare, y fue así, como se inmortalizó, el gentilicio, de esta hermosa mujer, la portuguesa, por su tragedia, dio nombre al caudaloso río, y este, dio nombre, al estado, que con orgullo, represento, portuguesa, Sucre, muy buenas tardes, soy Daniela Isiménez, tengo nueve años, y en esta noche de derroches, la emoción me sobreviene, quiero hablarles de mi tierra, rodeada de sol, arena y palmeras, cuna de pescadores, artesanos, y poetos, desde el Golfo de Paria, hasta la península de Araya, se sorprenderán, con sus hermosas playas, y la calidad humana, de mi gente extraordinaria, y ni hablar de mi cumana querida, primujerita del continente, bañada por el mar Caribe, y querida por su gente, esa tierra mía, con identidad de antaño, que con su historia, tradiciones y costumbres, celebró 500 años, con este resumen, de mi tierra natal, a quien con orgullo, vengo a representar, ante toda esta gente, Sucre, y se presente, y se presenten, y hoy gracias a él, estoy aquí representando, a la tierra, en la que he nacido, es una región de belleza, y gente cordial, con grandes paisajes, pues a los Andes, vengo a representar, es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar, y hoy quiero invitarlos, para que nuestros páramos, vayan a visitar, ya que es una maravilla natural, y con mi talento y belleza, se los voy a demostrar, hoy al Cáchira, vengo a representar, porque es la tierra, donde los sueños, se hacen realidad, viva Dios, viva mi tierra, viva el hombre y la mujer, viva mi padre y mi madre, que me dio este lindo ser, Táchira, Vargas, quiero comenzar, dedicándole, este día, a mi abuela, que está en el cielo, buenas tardes Venezuela, hoy les vengo a contar, de un hermoso lugar, donde podrás encontrar, playas, ríos, y montañas, un estado bendecido, por sus diferentes relieves, desde el junco, carayaca y galipán, hasta el litoral central, que a pesar de la tragedia, mi ciudad, la guaira, se logró levantar, y por eso, les invito a disfrutar, de sus costas, osma, toda sana, chuspa, y la sabana, de un sabroso repicar, con los tambores, de San Juan, quien les habla, Sara y Ojeda, cuento con tan solo, ocho años, y represento, con mucho orgullo, a mi estado, Vargas. ¡Hermosísima! ¡Que se escuchen un aplauso, por esta idea, que se esc Curry y oreja, un lugar así, y la nhưng Kelly, que se ahora más! ¡Gracias!